David Faitelson estalló contra Fernando Gago por un enfoque contra el América. El famoso comunicador lamentó el enfoque tímido que el estratega de Guadalajara propuso para enfrentar a las águilas y en este vídeo te muestro lo que dijo. Pero antes de la noticia, ya suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y dale like a este vídeo para que YouTube siempre te entregue las noticias que publicamos todos los días. El Chivas no dejó una impresión agradable en el Clásico Nacional de octavos de final de la Conca Champions 2024 al ser humillado por el América con un marcador de 3-0 en el campo del Estadio Akren, donde aficionados y expertos atribuyen la derrota a Fernando Gago y donde David Faitelson se unió a las críticas contra el argentino. El entrenador del Guadalajara intentó sorprender con una alineación totalmente atípica, proponiendo jugar con tres defensores centrales. Sin embargo, debido al enfoque puramente defensivo del argentino, el comunicador de Tudne envió un mensaje fuerte al entrenador del chiverío, criticándolo y señalando que el resultado fue consecuencia de sus decisiones equivocadas. Él dijo lo siguiente. Lo del Chivas da rabia porque un equipo que sale a jugar con miedo encuentra un resultado de miedo. Ayer el señor Fernando Gago mandó al campo a un equipo temeroso a especular, a defenderse, a no perder. No lo puede hacer. No conoce ni la historia de Chivas ni la historia del Clásico para hacer ese tipo de situaciones. Estuvo tan mal Gago que cuando tenía la lectura del partido, después de la expulsión de Torres, tenía que haber firmado el 1-0 y echarse hacia atrás y aguantar, pero resulta que salió a atacar y se llevó una goleada que es lapidaria, es definitiva, dijo a través de su canal de YouTube. ¿Estás de acuerdo con David Faitelson o no? Dime en los comentarios y hasta la próxima noticia.